Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Arion está contigo, mi nombre es Jesús Charlan y dejarme por favor que os presente esta magnífica iniciativa de Arion a la cual le doy las gracias desde el primer momento por tener a bien pues el desarrollar una serie de webinars con gente experta que vamos a desarrollar y que yo voy a tener el placer de conducir y sobre todo de poder aprender de todos y de todas los ponentes y los expertos que van a pasar por aquí y bueno pues sin más os cuento en qué consiste todo este proyecto. Arion está contigo, va a ser todos los jueves a las 16 horas, 45 minutos para poder aprovechar, hablar, aprender y compartir experiencias con expertos, expertas en diferentes temáticas. Son webinars gratuitos que invitamos a toda la gente que está en el sector retail especialmente a nuestros queridos y queridas tiendas de alimentación animal, tiendas de mascotas y bueno pues cualquier otro retail que crea que le podemos ayudar pues como dice en su hashtag, Arion está contigo, pues por qué no también si servimos para ayudar a todos los retails pues perfecto, bienvenidos y bienvenidas. La serie de temáticas que vamos a abordar las veis en pantalla, trabajaremos hoy el negocio, cómo gestionar mi negocio en este contexto y no caer en bancarrota. El jueves siguiente, el 21 de mayo, vamos a trabajar el consumidor, liderar personas post-COVID, el desorden de los comportamientos, si hay algo que está pasando, es cómo interpretar todas estas cosas. Lo hablaremos con Isabel Villares, el 28 con Doroteo González, marca cómo ser un negocio relevante en tu barrio. El 4 de junio con Juan Luis González, hablaremos de temas online, tan importante hoy en día, verdad, con el tema de las redes sociales. Comunicación, cómo ser un gran comunicador y cómo comunicar en tiempos de desescalada, el 11 de junio con Juan Ignacio Pérez Martín Sequeros. Fidelización, cómo podéis fidelizar a esa clientela que habéis captado o mantenido durante el concepto del COVID, el 18 de junio con Antonio Martín Lacalle. Es tiempo de oportunidades, también hablaremos con Juan Poveda Gil de lo que sería cómo ver toda esta situación en un concepto de oportunidad, si es que hay alguna oportunidad, nunca mejor dicho. Y luego terminaremos con Jorge Arias Martín, que nos hablará del futuro, ¿no? Y como expertos y expertas que somos en todo el tema del sector retail, de comida de alimentación animal y de comida para animales y mascotas, pues bueno, tendremos que también tener un poco la visión de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y, bueno, pues estar un poco al día. Sin más, voy a presentarme. Mi nombre es Jesús Charlan. No es lo importante. Yo estoy aquí, han tenido a bien y agradezco que hayan tenido a bien el que yo sea la persona que va a presentar estas webinars y, por lo tanto, la persona que va a poder aprender de estas ocho webinars con expertos y expertas de cada uno de los sectores. Simplemente era un hombre de marketing, como veis en pantalla, licenciado en marketing, doble grado oficial de marketing y dirección comercial, un curso superior europeo en CRM y database marketing, seguimos con marketing, como veis. Hace nada, muy poquito, hace dos años hice un máster en big data y business analytics, por eso es que el futuro está viniendo y que hay que saber de qué está viniendo, qué es lo que está pasando. Y luego también, a nivel profesional, pues hago mi consultoría y hago mis labores de profesor, de profesorado en ESIC, en la Cámara de Comercio de Madrid, a nivel internacional en ESAN, que es una universidad también en Lima. Y, bueno, pues eso es un poco lo importante. Yo seré la persona que esté acompañando y espero que os acompañe durante las ocho sesiones a todos y todas los que nos estáis oyendo y al servicio de lo que queráis y de lo que propongáis, ¿vale? Voy a ser la persona que a través del chat, pues leerá vuestras preguntas y, bueno, pues dinamizará y aprenderá qué es lo más importante de todo esto. ¡Gracias!